Les he grabado un poema, un poema que es un canto sobre los derechos de las mujeres y la vida de las mujeres, lo que les ha pasado a las mujeres y lo que podemos hacer las mujeres. Este canto está escrito por alguien que usa el seudónimo Xaolg. No sabemos quién es, todo el mundo ha estado tratando de averiguar con Google y demás, a ver quién se oculta detrás de este seudónimo, no ha habido posibilidad de hacerlo. Alguien me dijo una vez que era una china, yo lo dudo porque ustedes van a ver que todas las referencias que se hacen a los derechos de las mujeres y demás tienen mucho que ver con la civilización occidental y no con la civilización oriental. De manera que yo creo que más bien es alguien occidental, pero que no quiere darse a conocer. De todas maneras, a mí me gusta mucho, me parece que es una de las formas en que a todas nos llega más qué es lo que nos pasa. Y voy a leérselos. Vengo desde el ayer, desde el periodo oscuro y olvidado, con las manos atadas por el tiempo, con la boca sellada desde épocas remotas. Vengo cargada de dolores antiguos, recogidos por siglos arrastrando cadenas largas e indestructibles. Vengo desde la oscuridad del pozo del olvido, con el silencio a cuestas, con el miedo ancestral que ha corroído mi alma desde el principio de los tiempos. Vengo de ser esclava por milenios, esclava de maneras diferentes, sometida al deseo de mi raptor en Persia, esclavizada en Grecia bajo el poder romano, convertida en bestal en las tierras de Egipto, ofrecida a los dioses en sitios milenarios, vendida en el desierto o canjeada como una mercancía. Vengo de ser apedreada como adúltera en las calles de Jerusalén, por una turba de hipócritas, pecadores de todas las especies que clamaban al cielo mi castigo. He sido mutilada en muchos pueblos para privar mi cuerpo de placeres y convertida en animal de carga, trabajadora y paridora de la especie. Me han violado sin límites en todos los rincones del planeta, sin que cuente mi edad madura o tierna, o importe mi color o mi estatura. Debí servir ayer a los señores, prestarme a sus deseos, entregarme, donarme, destruirme y olvidarme de ser una entre miles. He sido barragadana de un señor en Castilla, esposa de un marqués, concubina de un comerciante griego, prostituta en Bombay y en Filipinas, y siempre ha sido igual mi tratamiento. De unos y de otros siempre esclava, de unos y de otros dependiente, menor de edad en todos los asuntos, invisible en la historia más lejana y olvidada en la historia más reciente. Yo no tuve la luz del alfabeto. Durante largos siglos aboné con mis lágrimas la tierra que debí cultivar desde mi infancia. He recorrido el mundo en millares de vidas que me han sido entregadas una a una. Y he conocido a todos los hombres del planeta, los grandes y pequeños, los bravos y cobardes, los viles, los honestos, los buenos, los terribles. Mas casi todos llevan la marca de los tiempos. Unos manejan vidas como amos y señores, asfixian, aprisionan y aniquilan. Otros dejan almas, comercian con ideas, asustan o seducen, manipulan y oprimen. Yo los conozco a todos. Estuve cerca de unos y de otros, viviendo cada día recogiendo migajas, bajando la cerveza a cada paso, cumpliendo con mi karma. He recorrido todos los caminos, he arañado paredes y ensayado silencios, tratando de cumplir con el mandato de ser como ellos quieren. Mas no lo he conseguido. Jamás se permitió que yo escogiera el rumbo de mi vida. He caminado siempre en una disyuntiva, ser santa o prostituta. He conocido el odio de los inquisidores, que a nombre de la Santa Madre Iglesia condenaron mi cuerpo a su servicio y a las infames llamas de la hoguera. Me han llamado de múltiples maneras, bruja, loca, adivina, pervertida, aliada de Satán, esclava de la carne, seductora, ninfómana, culpable de los males de la tierra. Pero seguí viviendo, arando, cosechando, cociendo, construyendo, cocinando, tejiendo, curando, protegiendo, pariendo, criando, amamantando, cuidando y sobre todo amando. He poblado la tierra de amos y de esclavos, de ricos y mendigos, de genios y de idiotas, pero todos tuvieron el calor de mi vientre, mi sangre y su alimento y se llevaron un poco de mi vida. Logré sobrevivir a la conquista brutal y despiadada de Castilla en las tierras de América, pero perdí mis dioses y mi tierra y mi vientre parió gente mestiza después que el amo me tomó por la fuerza. Y en este continente mancillado proseguí mi existencia cargada de dolores cotidianos, negra y esclava en medio de la hacienda, me vi obligada a recibir al amo cuantas veces quisiera sin poder expresar ninguna queja. Después fui costurera, campesina, sirvienta, labradora, madre de muchos hijos miserables, vendedora ambulante, curandera, cuidadora de niños o de ancianos, artesana de manos prodigiosas, tejedora, obrera, maestra, secretaria, enfermera, siempre sirviendo a todos, convertida en abeja o cementera, cumpliendo las tareas más ingratas, moldeada como cántaro por las manos ajenas. Y un día me dolí de mis angustias, un día me cansé de mis trajines, abandoné el desierto y el océano, bajé de la montaña, atravesé las selvas y confines y convertí mi voz dulce y tranquila en bocina del viento, en grito universal y enloquecido. Y convoqué a la viuda, a la casada, a la mujer del pueblo, a la soltera, a la madre angustiada, a la fea, a la recién parida, a la violada, a la triste, a la callada, a la hermosa, a la pobre, a la afligida, a la ignorante, a la fiel, a la engañada, a la prostituida. Vinieron miles de mujeres juntas a escuchar mis arengas. Se habló de los dolores milenarios, de las largas cadenas que los hílgonos nos cargaron a cuestas. Y formamos con todas nuestras quejas un caudaloso río que empezó a recorrer el universo ahogando la injusticia y el olvido. El mundo se quedó paralizado. Los hombres y mujeres no caminaron. Separaron las máquinas, los tornos, los grandes edificios y las fábricas, ministerios y hoteles, talleres y oficinas, hospitales y tiendas, hogares y cocinas. Las mujeres por fin lo descubrimos. Somos tan poderosas como ellos y somos muchas más sobre la tierra. Más que el silencio y más que el sufrimiento. Más que la infamia y más que la miseria. Que este canto resuene en las lejanas tierras de Indochina, en las arenas cálidas de África, en Alaska y América Latina, llamando la igualdad entre los géneros a construir un mundo solidario, distinto, horizontal, sin poderíos, a conjugar ternura, paz y vida, a beber de las ciencias indistingos, a derrotar el odio y los prejuicios, el poder de unos pocos, las mezquinas fronteras, a amasar con las manos de ambos sexos el pan de la existencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!